Heyo, what's up guys, welcome to my new video, yo soy Fannet, bienvenidos, bienvenidos amigos a un nuevo video No olviden activar la campana de notificación, dejarnos un like y una suscripción es completamente gratis Hoy vamos a reaccionar a lo que es prácticamente una canción que está en tendencias Que me llamó la atención verla por ahí durante toda esta semana Es de la artista musical llamada Monte, o no sé cómo le digan ustedes, me imagino que en Estados Unidos le dicen Monty La canción es Uy que raro y por ahí estaba leyendo que es mexicana De descendencia mexicana, vamos a ver si es cierto Quiero darle play, es la primera vez que voy a reaccionar a lo que es una de sus canciones No tengo prácticamente idea de qué tipo de contenido es el que realiza la letra, a ver de qué trata Dura muy poco, son 2 minutos con 26 y bueno, vamos a darle playlist, venga Room to, uy que raro Me recuerda lo de Lirionaz de Rodeo No sé por qué La coreografía de Rodeo un poquito Dirección de AA Bonito banner Ok Hoy salimos, reventamos, nos movemos y si imaginan nos graban nos vamos a viral Bueno puede que lo de viral si lo cumplió ¿no? pero no me ha volado en la cabeza Bueno puede que lo de viral si lo cumplió ¿no? pero no me ha volado en la cabeza Que los productores de video normalmente me Si yo hubiera colocado un video así en vez de poner un pueblito ahí de rodeo One by ones Pero en esta ocasión no entendí qué es lo que quiso plasmar No entiendo realmente qué es lo raro Para mí lo raro es que está el pueblo de Rodeo Un poquito por ahí de lo que escribió Ya lo escuchamos de ahora sí que reggaetoneros que son famosos a nivel mundial No tiene nada de malo claro Pero creo que debió de traer un poquito más la letra en lo personal Esa es mi reacción crítica para los que quieran escucharla Tenía curiosidad, bueno ya traje la reacción no duró mucho Pero si te ha gustado pues bueno Déjanos por ahí un like es completamente gratis Una suscripción no te cuesta nada Compartir lo que es el canal Y también apoyarnos en lo que es prácticamente un share Ahí si quieres compartir el video en Facebook, en Twitter Nos estarías ayudando demasiado Más aparte recuerda que ya te puedes suscribir Es completamente gratis Y seguirnos en las demás redes sociales De antemano eso es todo Yo soy Fannet Mejor conocido como Fannet de Creador Fannet el creador De contenido completamente alucinógeno Así que cuídense mucho Nos vemos en la próxima Los quiero Un abrazo Bendiciones Pórtense bien Eviten el exceso Y recuerden que toda acción Tiene una reacción en sus vidas Así que Adiós ¡Gracias!